Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, yo estoy aquí en una esquinita porque tengo conmigo el botón de oro de mi canal principal. En realidad no había solicitado ninguno de los botones porque soy así de happy y este está aquí conmigo porque me lo entregaron en el último evento de YouTube que estuve la semana pasada. Es más grande de lo que me imaginaba y pesa un montón. Cuando lo vi dije no sé cómo me lo voy a traer para casa, así que me lo enviaron y hace un par de días que lo tengo aquí conmigo. Quería agradeceros todo vuestro apoyo, creo que este botón es más vuestro que mío y gracias a vosotros me están pasando cosas que nunca había imaginado. Puedo dedicarle gran parte de mi tiempo a algo que realmente me apasiona y me gusta y esto es todo, todo gracias a vosotros. Estoy trabajando para mejorar la web, sé que estáis teniendo problemas últimamente y espero que en breve pueda solucionarlo. Cuando dependes de terceras personas es un poco complicado y me tiene un poco cabreada este tema, pero ya veréis que en muy breve vais a tener cosas nuevas en la web que os van a gustar. Además hemos estado trabajando varios meses en un proyecto que va a ser muy nuestro. Nos ha traído muchísimo trabajo, lo hemos hecho con muchísimo cariño y espero que os guste mucho y no sé, espero que lo cojáis con los brazos abiertos. Y nada, simplemente deciros que sigo con los canales como el primer día con muchísima ilusión. Espero que dejéis vuestros comentarios, que quiero que interactuéis porque yo estoy muy pendiente de vosotros, a veces desde el móvil, aunque no lo puedo contestar todo. Siempre estoy allí leyendo todos vuestros comentarios porque vuestras críticas me ayudan a ser mejor persona y también a mejorar en el canal y a crearos el contenido que vosotros estáis esperando. Así que seguir dejándome vuestros comentarios, etiquetarme las fotos con todas las réplicas de los peinados y de las cosas que vais aprendiendo en las redes sociales porque me encanta veros como os estoy ayudando con el contenido. Y nada, os mando millones de besos. Carlitos, creo que este botón de oro lo estaba esperando más él que yo. Siempre me decía, ¿dónde está tu botón de oro? ¿dónde está tu botón de oro? Pues aquí lo tienes Carlitos, el botón de oro. Bueno, nada, simplemente agradeceros todo vuestro apoyo, os mando millones de besos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.